Sinceramente no me acuerdo la de veces que yo dije cuando tenía 18, 20, 22 años a todas esas tías que me ligaba, nunca te olvidaré Este ha sido uno de los mejores polvos de mi vida y tú has sido muy especial para mí Nunca te olvidaré Efectivamente lo decía convencido Lo decía porque era lo que pensaba Pero qué pasa, que han pasado 20 años, 25 años y no me acuerdo ni de las caras de las tías con las que estuve La memoria, mijos, la memoria hace que te olvides de un número altísimo de cosas Por eso mola quedar con gente que has conocido hace 20 años Porque te recuerdan cosas que tú has olvidado Me decía uno el otro día, un amigo de colegio Me dice, es que yo me acuerdo que te ponías en los caparates a mirar las dulces y ponías caras así Y se descojonaba y me pegaba la cara en el cristal y ponía caretos Y yo ni me acuerdo de eso, el tío se partía el culo, dice que era divertidísimo Cómo hacía yo todo eso Y otros que decían que en clase yo me ponía ahí a vacilar al profesor Y bueno, ya no te digo ligoteo La etapa de ligoteo mola porque es una etapa en la que te pasas todo el día ligando Y ya ocurren millones de anécdotas Y ahí están tus amigos para recordártelas Mola mucho Un día me voy a dormir en directo Para que veáis cómo duermo Qué feliz estoy durmiendo Tengo algunas que ronco No sé Y esa cosa que sale por ahí arriba Que parecen los pelos de las orejas Es que tengo unos pelos en las orejas muy grandes Que me crecen demasiado Mira, si me pongo así Parece que salen de las orejas Es mi pelo de las orejas Sí, que no me lo corto porque es cool, es fashion Voy a ir al libro de los récords A decir que tengo el pelo de las orejas más largos del mundo La puta memoria Lo bien que me he pasado yo con las tías La de diosas que me he follado Y no me acuerdo cómo son No me jodas Es injusto porque yo ahora me haría unas pajas tremendas Recordando a aquellas mujeres Lo que sentía y tal Es que no me acuerdo, no me acuerdo Haced la prueba Cuando tengáis 46 añazos como tengo yo Ya veréis cómo nos acordáis de las tías que follasteis con 20 Porque es que es así Y cuando tenga 68 años no me acordaré de las que me follo ahora con 46 Si es que Y eso es que yo follaba muy poco antes Muy poco Ahora Ahora todos los días meto la puntita Estoy aprovechando todo lo que no follé En mi época Bilbaína Con las bilbaínitas Que sí son muy simpáticas pero no follé a ninguna Les cuesta a las pobres Es un país o ciudad o como se quiera llamar Complicated Muy complicated para el meneíto Por eso emigré Me vine a Madrid Que hay más gente Más posibilidades Y aquí sí que meto el ciruelillo Pero allí Bilbao Olvídate Que no Vamos que no No sé ahora cómo está la cosa Tampoco me preocupa mucho Pero como que no Pues a lo que iba La memoria La memoria Memorias del ayer Uno no se entera cuando De lo que pasa Y qué pasa Nicolasa Pasa lo que pasa Nicolasa Pues eso A ver si consigo que los pelos de mi oreja Toquen el techo Está muy cerca ya el techo Dentro de poco empezarán a reptar por la pared Hasta conseguir Un bonito Policromía De pelos de oreja Para decorar la columna Y que quede más bonita mi casa No se entera No se entera